Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. En ciertos animales como los tiburones y las mantarrayas, existe un órgano sensorial que los especialistas llaman ampolla de Lorenzini, ese órgano está cubierto por una sustancia gelatinosa resistente al agua marina y está provisto de una red de canales que receptan ondas eléctricas. ¿Y para qué sirve un órgano de este tipo en un animal como el tiburón? Precisamente es un arma que le da la naturaleza para la sobrevivencia, pues con él localiza sus presas y se orienta para seguir las corrientes de agua y así evitar el agotamiento sin nada contra ellas, además le permite medir temperaturas de agua. Las ampollas de Lorenzini contienen bolsas de células que llevan fibras nerviosas, las cuales logran contacto con el exterior por medio de poros en la piel. Hasta inicio del siglo XX no estaba clara la función de estas ampollas, solo se suponía la sensibilidad a la temperatura, a la presión mecánica y a la salinidad. Pero más tarde se dio el descubrimiento, lo realizó un italiano llamado Marcelo Malpighi. Sin embargo, las famosas ampollas fueron descritas por vez primera y de forma detallada en 1678 por un médico italiano llamado Stefano Lorenzini, por eso llevan ese nombre. Profe, me llamo Dailer. Los piejos defecan en la cabeza de las personas. Los piejos son insectos con ciertas cualidades para vivir tranquilamente en la cabeza de las personas. Tienen incluso garras que les permite adherirse al cabello y desplazarse sin problemas. Aunque existen varias especies, el que hace su vida en la cabeza de las personas se ha convertido, eso sí, en una epidemia que muchos conocen. La picazón que produce el piejo se da por el daño que produce al morder. Es decir, el insecto se alimenta de la sangre del cuero cabelludo, la cual succiona, ayudado por sus pies atentales, cuyo diseño le permite la acción. Cuando el insecto muerde, libera a la vez una especie de saliva, una saliva irritante, que produce el enrojecimiento de la zona y una molesta picazón. Para este propósito, el piejo prefiere la zona del cuello y la parte de atrás de las orejas, pues existe mayor humedad y mejor temperatura para él. Este insecto hace todas sus acciones sobre la cabeza de las personas. Incluso puede defecar mientras se alimenta, lo que produce mayor riesgo de infección, dado que las personas suelen rascarse y compartir almohadas, sillones o la cama con otras personas. Hola, profe. Es peligroso contener un estornudo. El estornudo es una forma natural y automática a la que acude el cuerpo para defenderse ante algunas situaciones incómodas, como puede ser la irritación de las fosas nasales, una infección a alguna partícula de polvo o un pelo de alguna mascota en las vías respiratorias. Al estornudar, hacemos una fuerte expulsión de aire por la nariz y por la boca, con la cual debería liberarse al sistema respiratorio de cualquier partícula ajena a nuestro cuerpo. Aunque lesiones en la garganta causadas por contener un estornudo no son frecuentes, el retenerlo no es tampoco una práctica recomendable, porque pueden darse situaciones particulares que, aunque parezcan de poco peligro, sí podrían generar problemas de salud. La presión retenida podría devolver bacterias hacia los oídos, provocando una fuerte infección. Pueden romperse vasos sanguíneos en la nariz, en los ojos o en la laringe, y hasta podría causar molestias de rinitis, inflamación de la mucosa, náuseas o vértices.